De una tarde magnífica, de una tarde preciosa, un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la tarde. Un cielo impecable, señoras, señores. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Se nos viene este partido tan esperado por todos los hinchas. Estamos en el Estadio Cicero Pompeu de Toledo, o mejor dicho, como todo el mundo lo conoce, el mítico Estadio Morumbí. ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos disfrutando del partido. Busca un compañero. Hay situación complicada. A ver si aprovechar el espacio. ¡Gracias! Ahora saca y levanta. Se la saca de encima. La saca fuerte allá arriba. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Linda pared. Pelotazo por abajo. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien está jugando! El otazo largo y al hueco. Lindo espacio encontró por ese lateral. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Qué impacto! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. La jugada profunda Haciendo el paso en el área Gran oportunidad Esta jugada fue brillante Gran disparo Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Se le va y cabecea Un gran cabezazo Tras ese tiro de esquina Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria No tardaron mucho en abrir el marcador Empezaron con muy buen ritmo Pero todavía falta mucho La banda perfecta Con sutileza Qué calidad Rechaza el balón Para salir del agua Balón largo hacia adelante Salen de contragolpe Abre la defensa con un paso entre líneas Le pegó lo más ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Ahora están jugando un fútbol enorme Ahora están jugando un fútbol enorme Se encontrarán rápido con su mejor momento Con su mejor ritmo Con qué potencia le pegó Diego Latorre Si el arquero ponía las manos Creo que se las arrancaba Le pegó con una masa La pelota salió disparada Nada que hacer para el arquero ¡Gol! 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 Se estira la diferencia Dos a ceros el marcador El equipo está muy sólido ahora Manejando a su antojo el ritmo del partido ¡Gol! 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 Se la saca de encima ¡Buena chance para la contra! La juega larga A ver si llega ¡Gol! 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 Tan rapidito ¡No hay cabeza que aguante! ¡Dos goles en 10 minutos! ¡Una presión enorme para el rival! ¡Gol! 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 La saca fuerte allá arriba ¡Gol! La abre al sector izquierdo ¡Gol! 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 Tanta resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Gran paz a través de la defensa. Va por abajo. La resuelve reventando esa pelota. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Metió el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Viva el fútbol! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Esto es lo que pasa cuando le hace espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Ya se puede decir Creo que el partido está recontraliquidado Mira el reloj y marca 40 minutos La juega profunda Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Se la saca de encima Intenta un pase vacío La juega bien hacia adelante La tira larga cerca del área Gran maniobra la tiene pegada Me hace vivir el fútbol, claro El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Están controlando muy bien el juego Y disfrutan de una gran ventaja Dudo, dudo que se les pueda escapar Con esta terrible goleada No sé cómo van a salir a jugar la segunda parte Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro Abre muy bien la defensa con este pase Pasó muy bien Impresionante disparo Gol, 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 gol Me parece que se vino un cambio A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Bueno, metieron el gol del orgullo Pero no creo que sirva de mucho Abre la defensa con un paso entre líneas Cuidado que puede terminar Y le pega el arco Está claro, ¿no? No fue de sus mejores definiciones, sin dudas Muy mal le pegó esa pelota Balón largo por arriba Tremendo corte, impecable, peligroso Saque desde la banda La saca fuerte hacia arriba La juega profunda No, no Bandera arriba Me parece que estaba adelantado Ay, 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 ay Adelantado por un poquito nada más Ojo con guardar al límite Conociendo a este jugador Va a seguir jugando al límite Hasta encontrar el error de los defensores En cuanto tenga la oportunidad Se las va a mandar a guardar Cuidado Cuidado Esta pues Ací va Le da desde ahí Salió desviado el remate Así es difícil, ¿eh? Y siguen probando de cualquier lado Más de largo el hueco Qué bien lo vio, putito Ahí va Oportunidad Gol Gritalo, gritalo Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Golazo Señor juez Sí, sí A usted le hablo Árbitro Termina el partido Tremendo baile Jugó al límite Pero estaba habilitado Cuando salió el pase Bueno, esto ya es una paniza descomunal Tremenda goleada Se la saca de encima Intenta un pase al vacío Lindo pase que parte la defensa Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales te comen la espalda Permanentemente ante la mínima chance Sí, sí Si los marcan muy de cerca Quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota Es un paso Aprovecha la posibilidad Señoras, señores Aquí hay un arquero magnífico Con este cambio Agota las variantes Rechaza el balón para salir de la UO Pes de manos Decide abrirla por la derecha Gran pase Aleja peligro por ahora Cortan justo esa pelota Era una muy buena posibilidad Sí Bajaron en el área Al árbitro no le queda otra Los jugadores festejan la sanción del árbitro Oportunidad inmejorable Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro ¡Gol! ¡Gol! ¡Nada! ¡Nada de nervios! Y amplía la ventaja del marcador Con qué tranquilidad Con qué frialdad Encaró esta situación este pibe Apagó tirar para un lado Y patio hacia el otro Un lindo gesto técnico que terminó Descolocando al arquero Tiene el partido totalmente controlado ¡Gol! 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 La saca fuerte allá arriba La clasificación está casi abrochada Pero ojo con relajarse El partido todavía no terminó No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganar a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha No lo dejan ni respirar Una marca pegajosa Es lógico, ¿no? No quieren que haga más goles Tendrían que haber dado cuenta antes Pero bueno Mejor tarde bien Se mete en el área Puede estar el gol El centro fue directo al defensor El espeja al córner Busca al delantero A ver si lo encuentra Traba, lucha y gana El balón Ahí va A ver el juego hacia la derecha Gran corte Intercepta y gana el balón Ojo que la defensa está mal parada Gran pase a través de la defensa Es un pase que rompe la defensa Gran corte justo a tiempo Se la saca de encima Decide abrirla por la derecha Se lanzan con todo en la contra Intenta un pase al vacío Fue el encimado del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Es el final del partido El equipo rival nunca pesó Se vio superado Dominado Y entregado Una paliza Inolvidable ¿Qué te pareció Lo que acabamos de ver La torre? Hubo algunos puntos Muy altos dentro del equipo Y sumados al buen trabajo colectivo Consiguieron una valiosa victoria Muy bien, mi querido Diego Esto ha sido todo por hoy Un placer, como siempre, acompañarte Tengan ustedes muy buenas tardes Chau Gracias 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 Gracias